Hay una fuente que brota Para vida eterna Hay una fuente que no, no tiene fin Esa fuente que brota es mi Cristo Es la fuente que a mí, a mí me tocó Toca, Señor, mi corazón Que fluyan los ríos de agua viva En mí, toca, Señor, mi corazón Que fluyan esos ríos de agua viva Cuando Dios A Moisés le ordenó Toca esa roca que adelante está Fue Moisés Y tocó aquella roca Y agua de vida Ya brotó Toca, Señor, mi corazón Mi corazón Que fluyan los ríos de agua viva En mí, toca, Señor, mi corazón Que fluyan los ríos de agua viva Toca, Señor, mi corazón Toca, Señor, mi corazón Y, toca, Señor, mi corazón